¡Espera! Espero que haya algo bueno escondido detrás de este botón. Parece que Lily hizo su elección. ¿Estás lista para la primera comida? Esta vez conseguirás... ¡Pepinillos encurtidos! Son tan verdes como el botón que presionaste. Y también muy desagradables. Espero que te gusten. ¡Aquí vamos! ¡Oh, qué asco! ¿Por qué huele tan mal? No, por supuesto. Es almuera. Y de pepinillos. Me gustan cuando están en la ensalada. ¿Tal vez me gusten así también? Parece que no está nada mal. Gracias. ¿Quieres probar? ¿Cómo puedes comer eso? Bueno, si no quieres está bien. Más para mí. Iré a ver a Susie. Tal vez ella me alegre con algo más delicioso. La principal es no equivocarse. Me gusta este zombie en el botón amarillo. Veamos qué hay ahí. ¡Buena elección! Ahora Susie tendrá que comer un plato entero de cerebros. ¡Qué bueno que sean de goma! No me negaría a probarlos también. Susie, atrápalo. ¡Ah! ¡Son cerebros! ¡Qué susto! ¿Dónde los conseguiste? ¡Espera! Espera. Algo anda mal con esto. No son de verdad. Exacto. Son de mermelada. ¡Qué gran susto! Mmm, delicioso. Tienen un relleno muy dulce dentro. Fantástico. Pero, ¿de dónde vienen esos sonidos tan extraños? ¿Y por qué está temblando la tierra? ¡Ah! ¿Por qué nadie me advirtió que habría una invasión zombie? ¿Y de dónde salieron las estacas en la caja? Tomen sus cerebros y quítense de aquí. No me toquen. Esto no funciona. Entonces, estoy lista para regalar todos los dulces. Tomen, tomen y váyanse ya. ¿Qué más quieren? Sí, sí. No me agradezcan. Esto es asqueroso. Bueno, como sea. ¡Oh, basta ya! Yo también estoy alegre que hayan comido. Es muy raro ver manos verdes. Lamento haberme asustado al comienzo. Vaya, no sabía que habrían zombies de verdad. ¡Ah! ¿Qué quieren de mí? ¡Ayuda! ¿Por qué tardaron tanto? ¡Oh! Me arranqué un mechón. ¡Qué horror! No quiero quedarme calvo. Pero sigo siendo terriblemente atractivo. Si están de acuerdo, escríbanme en los comentarios. Creo que elegiré este botón. Amarillo, espero que sea una buena opción. Lily, tienes mucha suerte. Te espera un enorme pastel. Y está decorado con fresas y crema de fresa. También me gustaría probar esta delicia. Pero tendré que dárselo todo a Lily. Así son las reglas. Lily, espero que te guste. Adiós, mi delicioso amigo. ¡Ay! ¿Qué es eso? Parece que es algo delicioso. ¡Exacto! ¡Es un pastel! Y de mi sabor favorito. ¡Fresa! ¡Qué buena suerte! Es una pena que no pueda quedarme con un pedazo. Aunque realmente lo quiero. Lily, no te olvides de mi bondad. Te di un pastel de fresa entero. Cómelo por los dos. Lo haré con mucho gusto. Oye, ya basta. Está delicioso, pero deja de tirar las piezas tan grandes. Me golpean mucho la cabeza. ¡Fresa! Bueno, al menos puedo probar la crema. Delicioso. Es verdad que me duele un poco la cabeza. Y parece que algo ha crecido aquí. ¡Es un chichón! ¡Qué dolor! Bueno, antes de que Lily tenga tiempo de acusarme, iré a ver a Susie. Ya elegí el botón. Esta vez confiaré en el azul. Bueno, Susie no tiene tanta suerte como Lily. Pero también es algo muy sabroso. Limonada. ¡Oh! ¡Está helada! Asegúrate de que no te duela la garganta. ¿Qué es esto? Ahora hace mucho frío. Me estoy congelando. Todo por esa limonada. Ni siquiera tuve tiempo de beber. Come tus limones. Aquí tienes. ¡Ah! ¿Qué has hecho, mis pobres ojos? ¿Cómo te atreves? Te lo mereces. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, parece que el hielo sí funciona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero un bocadillo! Vamos, botón amarillo. Espero que no me decepcione. Veo que Lily presionó el botón. Otra vez el amarillo. ¡Pues otra vez tuviste suerte! En esta ronda obtendrás un montón de mermelada de fresa. ¡Mira lo grande que es! ¡Ah, es suficiente para todos aquí! Y de nuevo. Quiero probar un poco. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Dónde está mi golosina? Estoy esperando. Está bien, está bien. ¡Aquí tienes! ¡Genial! Tuve suerte otra vez. No pensé que este desafío me haría tan feliz. Hay un montón de fresas en esta mermelada. Son tan deliciosas. Susie, es tu turno de presionar el botón. Espero que el color verde no me decepcione. Susie, tuviste suerte. ¿Por qué detrás de ese botón te espera comida para pájaros? Aunque nunca la he probado. Tal vez te guste. Dime cómo te sientes después. ¿Pero qué es esto, semillas? ¿Qué voy a hacer con esto? No soy un cuervo para comer esto. Pero tienes que hacerlo. Tengo mucha comida aquí. Oh, no tuve suerte. ¿Quién sabía que el botón de color de la naturaleza escondía alimento para sus habitantes? ¿Tengo que comer esto? ¿Por qué? Por supuesto. Oh, ¿de dónde vienen tantos pájaros? Fuera, fuera. Ah, me atacan. Oh, no, no me toquen. Váyanse a su casa. Aquí tienen su comida. Coman todo lo que quieran. Vaya, ¿de dónde viene ese olor? ¿Qué es lo que está goteando? ¡Qué asco! Estoy llena de excrementos de pájaros. ¡Esto es horrible! Finalmente se fueron. Oh, vaya. Creo que Susie ha conocido más de cerca a los pájaros. ¡Apesta! Tengo que irme. Y muy lejos. Sí, tienes razón. Están en mi desafío. Ahora tendrán que elegir un botón. Estoy lista para probar la suerte. Me gusta el azul. Veamos qué hay detrás. ¡Qué coraje! Es muy inspirador. Bien hecho. No me lo esperaba. Es una pena que tu elección no sea tan buena. Huevos crudos. Oh, qué tazón tan pesado. Aquí va. ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! Es como si me hubieran empapado con baba de pies a cabeza. ¡Apesta! Me imagino lo terrible que es. Hay huevos por todas partes. Incluso en mi boca. Espero que te mejores. Tengo que ir a ver a Susie. Lo siento. ¡Oh, ups! Accidentalmente golpeé uno. ¡Apreté un botón. No quise hacerlo. Lo siento, pero has tomado tu decisión. Obtienes una gran porción de fideos picantes. Por cierto, huele muy bien. Por cierto, huele muy bien. No me puedo resistir. Quiero probar. ¡Oh! ¡Mi boca está en llamas! No esperaba que fuera tan picante. Tenemos que deshacernos de todo esto lo antes posible. Aquí tienes, Susie. ¡Excelente! Justo tenía mucha hambre. Quiero más. Dame todo lo que tienes. ¡Guau! ¡Cuántos fideos! Es una porción enorme. Eso es todo. Disfruta de tu comida. ¿Qué sensación tan extraña? Hace un poco de calor aquí. ¿Alguien encendió la calefacción? ¡Oh, no! El calor viene directamente de mi vientre. Estoy a punto de explotar. ¡Agua! ¡Necesito agua! Me temo que es demasiado tarde. Sabía que terminaría mal. ¡Qué suerte de aterrizaje, chicas! ¿Qué fue eso, Susie? Me asustaste. ¡Oh, vaya! Los huevos se han cocinado. Estoy empezando a aburrirme. Es hora de continuar. Está bien. Ya hice mi elección. Que sea el amarillo. Bien hecho, Susie. Me haces feliz. Espero poder hacerte feliz también. Yo también quiero creerlo. ¡Qué pena! No habían golosinas. Sino estas asquerosas patas de pollo. Sin embargo, será muy divertido mirarlo. Aquí tienes, Susie. Sabía que tenía que prepararme para lo peor. Pero estas patas de pollo es una exageración. Además, están crudas. ¡Qué asco! No queda mucho. Gracias, de todos modos. Fue un placer. ¿Qué estás haciendo, Susie? No es mi culpa. Hiciste tu propia elección. Suficiente. Ya basta. Detente, por favor. Estás arruinando mi traje. Bueno, mi paciencia se agotó. Tengo que tapar la caja. ¡Qué sinvergüenza! No importa, te alcanzaré. Espero que tenga mala memoria. Dejemos que se enfríe y continuemos el juego. Hay tantos botones. No sé cuál elegir. Presionaré sin mirar. ¡Qué confianza! Obtienes un gran tarro de slime. Créeme, esto no es lo peor. Otra vez, una especie de mucosidad. Estoy harta de esto. Suficiente. Ya no puedo resistirlo. Ten paciencia. Todo recién empieza. Déjame salir. Quiero darme una ducha. Eso no pasará pronto. Listo, terminamos. Vaya, presionaste otro botón. Tienes otra sorpresa. ¿Qué? ¿Con la interior no era suficiente? ¿Qué es esto? No veo nada. Mis ojos. Voy a estornudar. Detente ya. Me pica el cuerpo. Quizás sea una alergia. Vaya, cuánto oro. Parezco una estatua. Yo creo que te ves muy bien a la luz. ¿Qué está pasando ahí? Tengo que mirar. Así está mejor. Vaya. Están bailando. Únete a nosotros. Bueno, chicas, ¿quién quiere continuar? Ya estoy lista. Elijo este. ¡Qué buen golpe! Bravo. Me sorprendes gratamente. Estoy lista para cualquier cosa. Bien. Eso no es necesario. Porque tuviste suerte. Palomitas de maíz. No me negaría a comer todo esto. Pero tengo que regalártelo todo, según las reglas. Palomitas de maíz. No puedo creer lo que veo. Es una sorpresa muy agradable. Es lo mejor que he obtenido en este desafío. Hay tantas. Muy bien. El balde está vacío. Sigamos jugando. ¡Alto! No puedo respirar en la caja. Susie, deja de molestar. Ahora me toca a mí. Bien. Voy a presionar el rojo. No te preocupes. Lo principal es que resultó muy interesante. ¡Felicidades! Obtienes un montón de caramelos explosivos. Me encantan. Miren estos fuegos artificiales. ¡Arena otra vez! No, parece que es algo comestible. ¡Exacto! ¡Caramelo explosivo! ¡Qué delicioso! Vamos, no pares. ¿Qué está pasando? ¡Mi boca va a explotar! Vaya, miren esos fuegos artificiales. ¡Fabuloso! Ya no puedo soportarlo. No es muy agradable. No pares, nos gusta. ¡El tiempo se acaba! Tienen que darse prisa. Esta vez estoy lista para ser la primera. Elijo el botón amarillo. ¡Qué inesperado! Pensé que Susie sería la valiente como siempre. ¿Qué pasó? ¿Me apresuré en vano? ¡Claro que no! ¡Bien hecho! ¡Ganas una hermosa sandía! Y voy a instalar un grifo para que sea más fácil extraer el jugo. ¡Mira esto! ¡Qué frescura! Voy a probar un poco. Mmm, divino. Espero que también lo disfrutes. Abre la boca. ¿Qué es este líquido? ¿Qué podría ser? Tengo mucho frío. Solo tienes que probarlo. Está bien. Lo conseguiré de todos modos. ¡Me gusta! Aquí tienes un poco también. ¿Por qué hiciste eso? Lo siento. Quería hacer una pequeña broma. Ahora tengo la cara llena de pepas. Regresa a tu caja. Oh, estoy un poco mareada. Y bien, amiguito. Es hora de que juguemos. Espera. Elijamos ese botón. Me alegro de que estés de acuerdo. Entonces presionemos. Bueno, es hora de que te vayas. Puedo manejarlo yo misma. Tontas pepas. Finalmente logré deshacerme de ellas. Es tu turno, Susie. Espera un segundo. Solo tengo que aplaudir. ¡Listo! Mira este enorme vaso de Coca-Cola. Veo que Susie tiene suerte hoy. Abre la boca. Te encantará este sabor. Es algo húmedo. Oh, no. No quiero estar sentada en un charco. ¡Alto! ¡Es Coca-Cola! He cambiado de opinión. Está delicioso. ¿Qué estás haciendo, Susie? Nada. Es mi estómago. Creo que bebí demasiada gaseosa. ¿Qué has hecho? Mi cabello. Veamos si hay algo interesante alrededor. En realidad, pensé que todo lo interesante estaba dentro de las cajas. Por ejemplo, este botón misterioso. Me has vuelto a sorprender. No pensé que harías clic en él. Bueno, tendré que darte un paraguas protector. Créeme, te ayudará. Oh, qué lindo. Me queda muy bien. Quiero algo más. Presionaré este botón. Como digas. La suerte finalmente está de tu lado. Esta vez elegiste un montón de patatas fritas. No puedo resistirme. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Pero primero tenemos que hacer algo más. Ketchup, por supuesto. Ahora sí, estamos listos. ¡Cuidado con la cabeza! No puede ser. Patatas fritas. ¡Me encantan! Genial, gracias. Justo tenía mucha hambre. Miren, esta porción es enorme. Estas patatas durarán mucho tiempo. Veo que te gusta comer. A mí también. Y también te gustará la salsa de tomate. Cuidado, con mucho cuidado. ¿Eso no es todo? ¿Qué estás echándome encima? Oh, vaya, es ketchup. Qué bien. Doble suerte. Te lo dije. Me alegro por ti. También quiero comer algo delicioso. Presionemos el botón misterioso. Si fuera tú, no estaría tan seguro, Susie. Toma esto. Lo vas a necesitar, créeme. Me pregunto para qué. Está bien que así sea. Me lo pondré en la cabeza por si acaso. Bien, ahora el segundo botón. Sabía que la protección sería útil. ¡Qué olor! Tenemos que taparnos la nariz. Mucho mejor. Susie, este queso maloliente es todo tuyo. Oh, no. Mis ojos están empezando a lagrimear. ¿Qué es todo esto? Parece que han puesto un montón de calcetines sucios. ¡Qué asco! Oh, pobrecilla. Es hora de estirar un poco las manos. Sí, estoy de acuerdo. Presionar botones es un gran ejercicio. Vaya, excelente. Esto será divertido. Estos ojos de mermelada animan absolutamente a todo el mundo. Son tan bonitos. Y seguro que saben muy bien. Sin embargo, ahora lo descubriremos. Pruébalos y comparte con nosotros tus impresiones. ¿Qué está pasando? Oh, vaya. Son ojos de goma. ¡Qué delicia! Estoy encantada. Bueno, se acabó. Ay, qué dolor. Me mordí el dedo. ¿Por qué tenía tanta prisa? Ayuda, necesito un doctor. Oh, vaya. No pensé que fueras tan torpe. No te preocupes. Pasará por sí solo. No repetiré los errores de otros. Debo tener mucho cuidado. ¿Pero qué es lo que veo? Un botón de chicle. No tenía ninguna duda de que lo elegirías, Susie. Tu intuición no te defraudó. El chicle realmente se esconde detrás del botón. Pero es demasiado pequeño. Necesitamos algo más grande. Tendré que usar una bombilla. Como esta. Genial, solo un poco más. Esto es otra cosa. Hice lo mejor que pude. Espero que lo disfrutes, Susie. Vaya, cuántos chicles. No esperaba este resultado. Prepárate. Algo increíble te está esperando. Ay, mi cabeza. Tengo que cubrírmela. La próxima vez ten más cuidado. Goma de mascar genial. Eso es lo que pensé. Y hay tanta. Durará mucho tiempo. El paquete está vacío. Adelante, Susie. ¡Fabuloso! No había trabajado con mis mandíbulas hace mucho tiempo. Es hora de inflar burbujas. Oh, vaya, me está elevando. Oye, no vueles demasiado lejos. Lo siento, pero tengo que evitarlo. Tendré que reventar el chicle. Casi me estrello. Oh, ahora también estoy cubierta de chicle. Yo abriré la caja primero. Tengo la caja fuerte mágica. Me pregunto qué hay dentro. Wow, miren esto. Es una pistola mágica. Voy a disparar. Pow, pow, pow. Tengan cuidado. Veamos qué hay en mi caja fuerte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una bolsa de papel? Ni siquiera hay nada adentro. Bueno, no tuve suerte. Me toca abrir a mí. ¡Guau, es dinero! Ahora soy tan rica que puedo comprarme tantos dulces como quiera. O una nueva PlayStation. Manos arriba, Emma. Dame tu dinero. Esto es un robo. ¿Qué? ¿No me lo quieres dar? Entonces tendré que abrir fuego. ¡Guau, mira eso! Mi pistola aumenta los objetos. Vaya, gracias. Ahora soy más rica. Todavía tienes que compartir, así que dámelo. Oh, no, lo rompimos. Ahora no podrás comprar nada. Parece que el rayo de aumento golpeó a Mari y se le agrandaron los labios. Ahora la bolsa de papel te será útil. Yo abriré la caja. Veamos qué hay dentro. Es goma de mascar de fresa. Parece que Mari también quiere probar esa goma de mascar. Tiene un olor increíble. Quiero comérmelo todo. ¿Qué está pasando? ¿Mari? Esta es mi goma de mascar. No voy a invitarte ni un poco más. Mari, quizás debiste preguntar a tu amiga antes de comer. Parece que Kate no piensa compartir con nadie. Ahora muéstranos cómo vas a inflar esa burbuja. Debe ser grande. Ahí lo tienes. Resultó genial. Me pregunto qué nos espera en las otras cajas fuertes. Es hora de abrir la caja mágica. Vaya, ¿qué es eso? Parece una cola de sirena. Es hermosa y rosada. Es comestible. ¿Qué pasará cuando Emma se la coma? No puedo esperar para averiguarlo. Todas hemos soñado con ser una sirena de pequeñas. Vivir en el océano y nadar y cantar canciones. Miren esto. ¡Qué hermosa sirena! ¡Oh, no! Ten cuidado. Tienes que aprender a usar esa cola. Espero que estés bien. Vale, dejen de reírse. Mari, tienes la última caja fuerte. Creo que te espera algo muy desagradable. Vamos, ábrela ya. ¡Qué mala suerte! ¡Queso apestoso! Vamos, tú puedes hacerlo. Estoy segura. Mari está decidida. ¡Oh, qué terrible! No soporto el olor a queso. Pero Mari tendrá que terminárselo. Vaya, de verdad se lo comió todo. Hasta yo me siento mal. ¡Agárrate, Mari! Chicas, creo que se quitaron los ganchos de las narices muy temprano. Quiero ser la primera en abrir la caja fuerte. ¡Guau, es un pastelillo! Se ve tan inusual. Tiene crema rosada y brilla. Tiene un aroma maravilloso. Quiero probarlo. Ese pastel es mágico, aunque se ve un poco extraño. Y parece que sabe bastante normal. A Emma le gustó tanto que se lo comió todo de un bocado. Me pregunto qué efecto mágico tiene. Vaya, Emma se ha convertido en un hada. Ahora puede usar su varita mágica como las hadas de verdad. Ahora me toca a mí. También debo tener algo sabroso. ¡Miren, es un pastelillo también! ¿Y si me convierto en nada? Aunque el pastelillo se ve bastante ordinario. ¿Qué pasará? Creo que no ha cambiado nada. Pues sí, Mari soñaba tanto con ser un hada. No esta vez, querida. Y bien, queda la última caja fuerte. ¿Qué hay dentro? ¿Un pastel otra vez? Pero tiene un color rojo muy inusual. Y está adornado con un chile. Pero Kate no se dio cuenta. Y se come el pastelillo tan rápido. No quiero ni imaginar lo que pasará. Definitivamente será picante. ¡Se los dije! Ya está empezando. Tienen que ayudarle a su amiga, chicas. O si no, habrá un incendio. Emma, ¿estás segura de que sabes usar la magia? Creo que has convertido a tu amiga en un ratoncito. Y ahora en una planta. Creo que tu varita está rota. Vamos, inténtalo una vez más. ¡Oh, no! No podemos dejar que Kate sea una rana. Prueba un poco más de magia, Emma. ¡Sí, funcionó! Parece que Kate todavía tiene hábitos de rana. Pero lo principal es que está sana y salva. ¡Es mi turno de abrir la caja fuerte! Creo que algo bueno me espera. ¡Oh, miren esto! ¡Es un conejito! ¡Es tan lindo y esponjoso! Siempre he querido una mascota. Aquí tienes una zanahoria, conejito. Oye, no lo toques. ¡Es mío! Yo cuidaré de él. Bien, ahora es mi turno. Abriré mi caja fuerte. Vaya, ¿qué hay dentro? Es un lápiz enorme. ¡Qué extraño! Nunca antes había visto uno así. Intentaré dibujar algo. Tal vez pueda usar la magia. ¿Qué puedo dibujar? Dibujaré un conejo. Solo faltan las orejas, el hocico... ¡Y listo! ¡Qué hermoso dibujo! ¡Guau, miren eso! El dibujo se convirtió en un conejo de verdad. ¡Fantástico! ¡Es tan lindo! Quiero acariciarlo y abrazarlo. Ahora sabemos cómo usar tu lápiz. Puedes dibujar lo que quieras y se volverá real. Déjenme dibujar algo más. Voy a dibujarlas a ustedes, chicas. No creo que sea tan difícil. ¡Esto se ve divertido! Creo que te ha salido un buen dibujo. ¿Pero qué es lo que pasará ahora? ¡Les dibujaste narices de chancho! ¡Qué buena broma! Pero parece que tus amigas no están contentas con eso. ¡Ay, basta, basta! Bien, dibujaré otra cosa. Bien, ¿qué puedo hacer? Les haré narices normales. ¿Está bien? ¡Perfecto! Han vuelto a la normalidad. Y bien, ahora es mi turno. ¡Oh, es una rata! ¡Me dan miedo las ratas! ¡A mí también! Esta pequeña rata ha hecho mucho ruido. Pero parece que Kate tiene una idea. ¿Qué estás dibujando? Creo que eso debería ayudarnos a lidiar con la rata. ¡Miren eso! ¡Le hizo un carro! ¡Ahora la rata puede escapar! ¡Qué buena idea! ¡Nos salvaste a todas!